Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí! Camina! Rico, rico, rico! Y como dice mi coro, que sigue ahí! Escucha mi salsa buena, abre la ventana Escucha! Ahora estamos gozando hasta la mañana Escucha mi salsa buena, abre la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana ¡Belodía, melodía! Escucha mi salsa buena, abre la ventana Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Para bailar, para gozar, ya rico es dar Escucha mi salsa buena, abre la ventana Escucha mi salsa buena, abre la ventana Ay, yo te traigo la salsa buena Ahora estamos gozando hasta la mañana Estamos gozando ahí nada más Ay, nada más, que rico es dar Escucha mi salsa buena, abre la ventana Si yo te traigo la ventana, abre la ventana Abre la ventana, abre la ventana Abre la ventana, abre la ventana Escucha mi salsa buena, abre la ventana Si yo te traigo la salsa buena, abre la ventana Abre la ventana, abre la ventana Ya la ventana, abre la ventana Ay, te traigo la ventana, abre la ventana